Bueno, un Nacho Alcuri que ingresa al estudio todo jicopero, con los pantalones prácticamente por las rodillas. Salí del baño, se me terminó la tanda rápido. Con las nalgas al descubierto en un... Soy malo, soy malo. Y simulando cargar un arma de fuego en la cintura que no lleva realmente. ¿Cómo estás, chiquito? Bien, muy contento. Esto no es ropa interior negra, son pelos. Pero no es la música que traje yo. Por favor, querido Fede, a ver. Emoción. La conocen. La escucharon muchas veces. Papá que no en esta versión. Si, a ella jamás la olvidaré. Ella se entrega por placer. Ella es el precio que quizás debo pagar. Si, ella será mi gran amor. La gente sabe qué película es. Por supuesto. Es la pista. En esta versión, no cualquiera. Es la de Blas Ignacio Ramírez Álvarez. Sí. Un gusto. No estar en la celda con él, pese al hacinamiento. Las maras se niegan a compartir el espacio con él porque todo tiene un límite. Cortar 15 cabezas y ponerla una al lado del otro en una calle es una cosa. O sea, hacer esto es realmente mucho más fuerte. Es un poco más fuerte. El malo de la cárcel, de verdad. Hay gente que dice, tuve la suerte de estar vivo durante la carrera deportiva de Luis Suárez. Sí, claro. Yo digo, tuve la suerte de estar vivo durante la carrera cinematográfica de Julia Roberts. Sí. ¿Está claro? Una estrella de Hollywood, una supernova de Hollywood, una singularidad de Hollywood capaz de no dejar escapar nada, ni siquiera la luz. Y los 90, que es la década de esta columna, es la reina máxima de los 90. En los 90 hizo, 1990, Mujer Bonita y Línea Mortal. 91, Durmiendo con el Enemigo y Hook. 93, El Informe Pelicano. 97, La Boda de Mi Mejor Amigo y Teoría de la Compiración. 99, La Novia Fugitiva y la película que nos une en el día de hoy, Un Lugar Llamado a Notting Hill. Por eso sonaba ella. Gracias. Gracias por los apuntos. ¿Y la de Brokovich es posterior? Es del 2000. Ah, bueno. Justamente, y es cuando gana todo. Imaginate que seguía la carrerita un poco más. Pero acá estamos del 90 al 99, con esta historia que transcurre. Probablemente una de las primeras mujeres que se mete en ese club, digamos, muy selecto, que era de hombres fortachones en una época únicamente, del club de los 20 millones de dólares, ¿no? Sí. Que era de las personas que le decían... Taca. Taca. Sylvester Stallone, Bruce Willis. Arnold Schwarzenegger. Claro, justamente en la década del 90. Y Julia Robert ahí, capaz que ganando un poco menos. Bueno, no es lo que dice en una de las líneas. Dice 15. Ah, 15. Pero bueno, capaz que con 15 palitos verdes. Te da. Te da. Te da. ¿Cómo es entonces? Una hora que se estrenó en Prime Video con George Clooney. Es verdad, una película. Pero esta era la época del cine. Y después que llegaba la televisión. Por si quieren después de mirar Notting Hill. Pero recordemos que esta era la época donde era movie star a full, ¿no? Te tocaba una televisión. Y además estuvo en la gran estafa, ¿no? Claro, también viene enseguida después. Ah, claro. Que termina siendo de ella en una de las secuelas. En una de las secuelas. Como ella parece mucho a Julia Robert, se hace pasar por una hermosa serie de películas. Pero bueno, acá cuando ella era la cabra, la goat, the greatest of all time. Ok. Estaba todo en el barrio londinense de Notting Hill. Que es como una especie de Tristán Arbaja pijo, así, ¿no? Como más. Sí, bueno. Es como una delicatesta, ¿no? Lo que muestran en la película es ahí, en una feria antes. Hugh Grant, por ejemplo, que es el protagonista, se pregunta ¿por qué no triunfa económicamente con su librería que solamente vende libros de viajes? Que es como mi farmacia que solamente vendía relajantes musculares y tampoco funcionó. Por alguna extraña razón, digamos. Bueno, en fin. Qué raro. Pero un día, a la librería de Hugh Grant, entra Julia Robert, haciendo de Julia Robert, con otro nombre, pero no importa. Es ella. Es la megastar, la cabra de todo el mundo de Hollywood. Claro, tiene esta particularidad que ella medio que hace de ella mismo. Hace de ella. Sin duda que hace de ella. Entra, compra un libro de viajes y se va. Y como esta es una comedia romántica, al rato Hugh Grant llevaba un juguito de naranja en un vaso, caminando por este barrio pijo, con Tristana Beige, podría ser en inglés. Se topa con Julia Robert y le tira, le mancha todo el vestido con un jugo de naranja. Así empezó. Así empezó. Una historia de Approach en Molino 23. Caramba. De un joven Gonzalo Camarota, con una chica, con una lata de cerveza Olson. No continuó mucho más allá de eso, lamentablemente. No se hizo una película, pero... No la invitaste a que se cambiara en tu casa. La escena fue la misma. Bueno. La escena fue exactamente la misma. Fijate lo que tendrías que haber hecho. Hugh Grant le dice, mirá Julia Robert, yo vivo acá enfrente, pasá, te limpias. Ella accede, que es lo que no hizo esta otra tonta. No, yo vivía lejos también de Molino 23, porque Molino 23 es en sauce. No tenemos que tomar el cutu. Si estabas en Cabo Polonio, yo te seguía igual. Sí, yo sé que sí. Gracias. Lo cierto es que la casa era un chiquero, ordena un poco. Ella se cambia, se va. Y él queda con el corazón saliéndole del pecho como un alien. Pero ella vuelve porque se había olvidado una bolsa y ahí... Ahí se dan un beso. De amor. De amor, obviamente, Julia Robert y Hugh Grant. Lo que vuelve a demostrar una de las máximas de la vida que aprenderán en mis columnas, que es... Comillas, mías. El amor a primera vista existe, pero solamente entre personas lindas. Claramente. ¿Está? Es una máxima de la vida. Apréndanla ustedes en sus casas. Hugh Grant en ese momento que era uno de los galanes de Hollywood, ¿no? No, no, no. Estoy viendo la película. Olvídate. Sí, sí. Churro y más churro. Churro y rechurro. Tonto y retonto. Muy elegante, muy inglés. Muy sofisticado. Pasan varios días. Él no tiene noticias de Julia Robert. Hasta que el compañero de apartamento, que es un desprolijo a la novena potencia, muy gracioso, le dice... Ah, el otro día te llamó una mina. Me olvidé de anotar. Dice que la llames al hotel ese donde se quedan todas las estrellas del cine. Ah, gracias por haberme avisado. Tres días después. Llama y ella le dice, venite porque yo me voy pronto. Cuando llega, y es una escena muy graciosa, es una película muy graciosa, se mezcla con una docena de periodistas que están para esa rondita, ¿viste? De seis minutos y para afuera. Sí, sí. Dos, tres preguntas y salí. Y logra estar frente a frente con ella en modo periodista, haciendo que era de la revista Caballos y Sabuesos. Claro. La acababa de inventar. Ella le pide perdón por haberlo besado. El corazón de Hugh Grant se rompe en mil pedazos. Tiene que... Qué cagada, me chuponió Julia Robert. Bueno, él quería más. Y después de eso, además, tiene que entrevistar al resto de los actores de la película, que todos les preguntarán, ¿qué te pareció? ¿Cuál fue la escena que más te gustó? Y él tiene que zafar como zafamos todos. A último momento ella le dice, mirá, cancelé planes para esta noche. ¿Qué hacemos? Nos vemos. Ya, vamos. Y él le dice, ves el cumpleaños de mi hermana. Y ella dice, ya está, vamos los dos al cumpleaños. Ella quería zafar de este mundo de superestrella. Cae en el cumpleaños de la... Después de que 72 periodistas te preguntaron cuál es tu método de trabajo, cuál es tu próxima película, cualquier cosa va a ser más emocionante. Claro. Por ejemplo, el cumpleaños de la hermana de Gibraltar. Sí, claro. Tiene esa cosa de la persona que disfruta... Sí. De las pequeñas cosas. De las cosas comunes, con cierto viso de anonimato y poder ser una persona común por un rato, ¿no? Exacto. Poder desaparecer. Llegan a la casa del mejor amigo de Hugh Grant y de su esposa, que está en silla de ruedas. Si la película fuera en 2024 lo hubieran catalogado de mierda woke, pero por suerte en 1999 teníamos el cerebro un poco menos lavado y entendíamos que puede aparecer gente diversa en una película. Claro, claro. Ahora sería forzado con pinzas. En el festejo hay de todo. La hermana que es mega fan total de Julia Robert. Julia Robert, el amigo que no la reconoce hasta que le hace esa pregunta de, yo trabajo en la bolsa, ¿cuánta plata hiciste con tu último trabajo? Dice, 15 millones de dólares. Le dice Julia Robert y él dice como, oh, creo que hay algo que me estoy perdiendo. De nuevo, la comedia romántica muchas veces tiene mucho de romance y poco de comedia. Esta es una película muy graciosa. Muy graciosa. Entonces después del cumple se van a un jardincito medio privado. Vuelven a besarse porque además de comedia es un romance y te parte el corazón y lloras con los personajes. Al otro día van al cine. Sí, yo lloré. Lloré viendo un lugar llamado Notting Hill. Van al cine, van a un restaurante donde hay unos machirulos que ahí en la mesa de atrás estaban hablando de Julia Robert muy mal. Y ella aparece y le dice, che, ¿qué onda? ¿Qué onda ustedes? Por supuesto, se cagan como pollo mojado. Perdón por decir la palabra mojado. En fin, le decía, sí. De ahí llegan al hotel. Creo que es como pollo dormido. ¿No? Si los pollo mojados no sé por qué se cagan, pero por la duda no los mojen. Lo estuve usando mal, soy como la señora Clavados. Lo estuve quedando como un idiota toda la vida. ¿No es como dormido? Pero tranquilo. No sé, no importa. Si dormido y mojado se caga el doble. ¿Querés subirle? Le dice ella en la puerta del hotel. No. El alien que le llegaba al pecho y vibrante era el corazón y había otro alien que ya le llegaba al pecho también. Le dice, esperá cinco minutos para disimular, porque entramos juntos la prensa, lo que va a decir. Y cuando sube y se abre la puerta de la habitación, además de Julia Robert, está el novio de Julia Robert que llegó de sorpresa a visitarla a Londres. Que encima, además, está interpretado por el Alec Baldwin de los 90. Tipo que hace todo bien, desde drama, pasando por comedia, tiro al blanco al set de filmación. Todo hace bien, pero además, en los 90 estaba en su mejor momento. Estaba muy bien, muy fachero también. Estilo gringo. Estilo gringo. Estilo gringo. Totalmente distinto, con los dientes arreglados. Viste que los ingleses no se arreglan los dientes cuando salen las películas. No, no, claro. ¿Y algo que es eso? Qué difícil elegir para Julia Robert. Con razón quería hacer el jamón de ese sanguchito como la hermana de Milei. Obviamente, pero que la entendés. Con los dos decís. Sí. Mirá, ese, claro que sí. Igual ahí yo creo que me quedo con Hugh Grant. No sé. Yo me quedo con Alec Baldwin. Yo le saco todas las armas y me quedo con él. Igual lo duro del hopo que se mueve y no. Lo ves a Baldwin. Ves lo que va a pasar con Baldwin, ¿eh? Lo ves, sí, sí. Es todo lo que va a pasar. Ya le ves el futuro. Como cuando Joey usaba las remeras apretaditas, ¿sí? Totalmente. Ahí podés decirle que gustan los parones de ojos claros. Puede ser, también. Los mismos ojos. Pero bueno, cualquier otra comedia romántica, el separador de ambos sería un malentendido. No sé qué acá es. Ella está con Alec Baldwin. Claro, estaba mal, pero Alec Baldwin no lo sabía y Hugh Grant tampoco. Así que se va de ahí muerto arrastrándole a alguien por el piso. Los amigos tratan de emparejarlo con otras muchachas, pero él sigue enamorado de Julia Robert. Y cómo no entenderlo. En los años 90. Un día sale en la prensa británica, que es una mierda, como un palo prendido a fuego, que apareció un video medio por neta de Julia Robert, la actriz, cuando era joven. Parece que ella se fue a sacar una foto para hacer unos pesos y estaban filmando el set de fotográficos. ¿Para qué? Ella desesperada y justo tocan timbre en la casa de Hugh Grant. ¿Y quién es? Julia Robert, arruinada por el escándalo que quería esconderse en algún sitio donde no la pudieran encontrar. Le pide disculpas por lo de Alec Baldwin. Perdoname por lo de Alec Baldwin. Le dice, no sé, paramos. Me puedo quedar un tiempito en tu casa. Cuando se repasan las líneas de su nueva película, resurge el amor entre Julia Robert y Hugh Grant. Achican juntos, que es cuando comparten un espacio haciendo dos cosas distintas. Y es una hermosa señal de compatibilidad. Y es otra máxima que les tiro hoy. Dos personas en el mismo lugar haciendo dos cosas distintas y que no haya silencios incómodos ni nada. Es una gran señal. Quédense con eso. De noche, cuando él está durmiendo en el sofá, ella baja del cuarto y lo invita a subir a compartir la cama. No hay desnudez, porque son los 90 y porque Robert es la cabra. En el contrato está, si aparece el tobillo, van todos presos. Con la sonrisa alcanza, además, para provocar elevaciones de temperatura en cualquier ser humano que tenga pulso. Estoy viendo el después acá. El después, después, hoy tú siempre. Ella prepara el desayuno, suena el timbre. Ahí voy a abrir la puerta. Total, debe ser de que me trajeron un paquete que compraste en Amazon. No sé, abre. Y del otro lado hay 1.700 fotógrafos ingleses desesperados. Le da un pico de ansiedad. Él no sabe qué pasa. Abre la puerta, también sale. Sale el roommate en Sleep. Posa para las fotos. Enorme momento de la película. Y ella se recontra enoja porque dice, vos o tu amigo me vendieron claramente. Me sacó unos pesos para la foto. Y el amigo en realidad se lo contó a todo el mundo en el Barra Flores de Londres, de Flowers. Y se le fue un poquito la mano, pero fue sin querer. Hugh le dice, dale, es una pavada. Y ella le dice, gran frase, llevo 10 años lidiando con estos vampiros de la mierda. Vos llevas 10 minutos. No podés hablar. Ahí está. Estoy viendo una escena en la que él camina por una febrera. Excelente. Que vos podés hacer pausa y te podés fijar cuánto estaba la papa. Sí. En el 99. Sí, en libras. Es una caminata en la que transcurre como 9 o 10 meses. Sí. Probablemente un sueldo mínimo actual. Ponele. De nuestro país. La caminata arranca con una mujer embarazada. Y cuando termina la caminata, que es en one shot, está la misma mujer con el hijo en brazos. Para demostrar todo el tiempo que pasó. Porque ellas se la llevan con guarda de espaldas y están meses sin verse. Esa hermosa caminata por Tristainer Beige. Los amigos le bancan la cabeza. Pero está infumable, Hugh Grant. Y un día le dice, che, ¿sabés que Julia Robert está filmando por acá cerca, no? Ah, bueno, capaz que la voy a visitar. Va, corre a verla. Ella le dice, ah, Hugh Grant, aguantame por acá que ya estoy contigo. Y ahí sí se da el cliché de la comedia romántica. Él con los auriculares escuchando el micrófono de ella. Y ella que le dice a otro actor, nada, es un tipo de, no importa, no sé qué hace acá. Es un banana con la cara de Hugh Grant. Y ahí, otra vez corazón roto y se va a la mierda. Terrible. Pero al otro día, justo antes de irse, ella cae a la librería. Con la cara, además, Julia Robert de los 90, que te podés imaginar ahí. Mirá lo que es eso. Hablan de la confusión. Y ella le dice, ¿te pensás que le voy a decir la verdad al actor más indiscreto de Inglaterra? Si le cuento que me gustás, sale en la prensa mañana. Y ahí le dice, y es la frase que se me ponen los pelos de las nalgas de punta de solo repasarla. Es que te los veo de acá, Nacho. Porque él le dice, soy un tipo común. Si me dejás de nuevo, no solamente voy a caer como el culo, sino que te voy a ver todos los días. En la tele, en el cine, en la revista. Eso es un buen argumento para que no lo deje. Ella le dice, solamente soy una chica en frente de un chico pidiéndole que la ame. El amor no se impide, Julia Robert. ¡Dejate de joder! ¡Dejate de joder! No nos vengas a arruinar este momento. Sacale el micrófono a esa pelotilla. Julia Robert te pide que la ames. Y te preocupás porque te está haciendo un pedido. Bueno. Sí, 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 claro. ¿Qué querés? Que voy a cazar pirañas con los dientes. Y no querés un cappuccino y un salmuché caliente también. Pedime lo que quieras. ¿No es el que se queja de que el amor a primera vista existe solo a las personas lindas? No me quejé. Bueno, tu tono. Fue un hecho de la realidad, nada más. Ante la negativa. Y le dice que no igual. ¿Sabés lo qué? Quédate tranquila porque le dice que no. Y ella se va. Y va a ser por el saquito ese. Se junta. Se junta con los amigos, Giubran. Le vino un ataque de dignidad. Sí, Giubran. Mirá el pelotudo, Giubran. ¿Qué te pensás? Que me va a... Es yo diciéndole, mirá, el amor no se pide. El amor no se pide. A mí no me vengas a pedir que te ames. Yo te amo si quiero. Entonces se junta con los amigos. Y entonces me vino a decir, por favor, que le ames. ¿Sabés qué? ¿Quién se cree? Le dije que no. Y los amigos le dicen, sos imbécil. Ese sos estúpido. Es exactamente lo que pasa en la película. ¿Qué hiciste? Idiota. Idiota. Y él efectivamente se da cuenta de que fue un idiota. De que qué importa si te lo pide, Julia. Le está diciendo, blanqueemos esto que nos pasa a los dos. Nada más. No te quise tratar mal al aire. Entendiste mal la escena. Había amor de verdad. Salen corriendo, todos en un auto hasta el hotel. Después a otro hotel. Hay una conferencia de prensa. Y ahí se mete él entre los periodistas que le preguntan, che, ¿hasta cuándo te vas a quedar en Inglaterra? Y ella dice, hasta esta noche. Me voy a la mierda. Total. Total. Le pedí que me amara Hugh Grant y me dijo que no porque tenía dignidad. Y él se cuela entre los periodistas y dice, perdón, quiero preguntar, soy Hugh Grant de la revista Caballos y Sabuesos. ¿Estaría dispuesta a reconsiderar su relación con el tipo de las fotos que salieron en los diarios? Y ella se empieza a ablandar porque tenía el corazón también. Y le dice, capaz que sí. Y al periodista que le preguntó cuánto tiempo se iba a quedar, dice, ¿por qué no me preguntás de nuevo cuánto tiempo me voy a quedar? ¿Cuánto tiempo te vas a quedar? ¡Indefinidamente! ¡Ah! ¡Ah! Y ahí el otro que no tenía caballos a bobo. No entendí qué quiso decir. No entendí qué quiso decir con eso. Poné la música que te mandé de nuevo, Fede, porque es el gran final de la película. Mirá la sonrisa de Julia Rodríguez. ¡Por favor, te lo pido! No, no, ¿qué? ¿Te vas a quejar también de la sonrisa de Julia Rodríguez? No, no, la gente... ¡No! Ah, está, 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 está. ¿Qué es eso? No te tiene que pedir nada. No, es todo dientes. En la última escena vemos que se casan, que acceden al parque semi-privado, porque obviamente tienen plata, y que ella está embarazada. Gran final para una gran historia. Todo como manda el señor. No, después de casarse. Ya lo que hicieron antes merecían la muerte, por eso Jason siempre va matando gente que tiene sexo prematrimonial. ¡Peliculón! Con una canción perfecta para edulcorarlo, que es ella en esta versión de Blas Ignacio Ramírez Álvarez. ¡Gracias! ¡Qué gran película! Gracias. Recomendable para ver un Fabián Bena ahí, que actúa también. Sí, 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 sí. Que tiene un bolo. ¡Qué gran peli, Nacho! ¡Qué gran peli! Bueno. Te piden Jim Carrey de los 90. La semana que viene, Jim Carrey de los 90. Bueno, muy bien. Bueno, chiquito, ¡nos vamos! Son las 14 horas, no tenemos que ir. Se viene todo por la misma plata. Hoy con un show de talentos acá. ¡Ya! Hoy de rompirraje. Así que no se lo pierdan. Nosotros volveremos mañana a las 11 de la mañana después de nada que perder. Seguimos jugando. ¡Gracias! 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 Y me...